Hola Mariano, Fernando, quiero realmente felicitarlos por cumplir 100 programas. Así que bueno, saben que siempre a disposición en lo que necesiten y para nosotros como club es un orgullo que dos personas como ustedes, dos periodistas como ustedes hagan semanalmente un programa referenciando siempre a nuestro club. Así que felicitaciones a ambos y seguir adelante. Un abrazo. Fernando, Mariano, felicitarlos por estos 100 programas, alentarlos a que vayan por más. Decirles que cuando fui parte de su ciclo la pasé muy bien, me sentí muy cómodo y aparte se nota que tienen pasión por lo que hace. Así que espero que Vivi Esportivo tenga muchísimo recorrido. Se lo merecen, son gente humilde de trabajo y le ponen a esto mucha pasión. Así que desde Córdoba, un abrazo muy grande. Hola, soy Gabriel Tomassini y le quiero mandar un saludo muy grande a los chicos de Vivi Esportivo, al Colo, a Mariano, que cumplen 100 programas. Un abrazo grande y que sigan los éxitos. Hola, soy Pablo Doffo y acá desde Malta quería felicitar a la gente de Vivi Esportivo por los 100 programas. La verdad que hay muchísimo sacrificio detrás de todo su trabajo y nada, desearle que sigan creciendo, sigan aportándole a la gente información y alegría. Un abrazo grande a toda la gente de Esportivo de Verano y en especial a la gente de San Francisco. Quiero saludar a Fernando y Mariano por llegar a los 100 programas de Vivi Esportivo. Un abrazo grande para todos. Hola, habla Cristian Beluzzi, jugador de Esportivo Belgrano. Bueno, lo quería felicitar a los chicos de Vivi Esportivo por los 100 programas. La verdad que hacen un programa maravilloso. Así que bueno, les deseo lo mejor y que sigan los éxitos.